Soy Cecilia Socker, psicóloga del Centro Asistencial. Estas acciones que hoy se presentan se vienen incentivando desde un trabajo que venimos haciendo desde el Centro Asistencial con los pacientes. Nosotros en el Centro Asistencial tenemos dispositivos grupales, individuales y un dispositivo que se llama de salud integral. A partir de este vínculo con los pacientes fue surgiendo la necesidad de parte de ellos y la detección de parte nuestra de los distintos obstáculos que se irían presentando a ellos en tanto a la búsqueda de un nuevo proyecto de vida, a la búsqueda de actividades laborales, producto que se encuentran totalmente vulnerados y excluidos de esta sociedad. Así que ni bien inauguramos el Centro Asistencial, apareció la línea de lo que es salud integral, la línea de inclusión laboral, que en esa área me desempeño yo, y empezamos a articular con otras áreas. Vimos que tres de todos los pacientes no leían y escribían, así que hicimos la gestión con el área de alfabetización, y a partir de ahí vimos que las chicas del colectivo también había un número, alrededor de dos personas o tres, que podían estar interesadas en alfabetizarse, así que hicimos la articulación para hoy inaugurar, todo el jueves, ya va a contar bien la profe, en este lugar el espacio de alfabetización. Con respecto a la situación de las personas con adicciones, muchas veces se complica mucho volver a rehacer su vida, porque parece que de la mano tiene que venir una sustentación de ellos, porque muchas veces han dejado de trabajar y demás. ¿Es importante esto el vínculo con el área laboral? Sí, nosotros desde ahí, desde esa imposibilidad de ellos de conseguir por sus propios medios un empleo, partimos primero de la base de incentivarlos en lo que es capacitaciones en oficio. Entonces, una vez que se puso en marcha el centro asistencial, fuimos a visitar a todos los organismos públicos, nacionales, provinciales y municipales, que dictaran capacitaciones, y no hicimos convenio, pero sí una articulación permanente con la Gerencia de Empleo de la Nación, con la Subsecretaría de Equidad de Empleo de la provincia, con distintas becas de programas que haya, y hay un área de asesoramiento laboral donde se los acompaña a los pacientes que quieren hacer deporte, quieren hacer cultura, quieren hacer capacitación en oficio o quieren buscar un programa de empleo. Y desde ahí se hace el nexo con la Gerencia de Empleo. Muchas veces relacionamos solamente las adicciones a las drogas, cualquiera sea, pero hay también cuestiones que tienen que ver con la ludopatía, han salido algunos estudios recientemente de la situación en la ciudad de Río Cuarto, ¿están trabajando con eso? ¿Tienen pacientes? Sí, ahora, la semana pasada apareció este tema en los medios, y apareció la demanda de un paciente que necesitaba tratamiento asistencial, y el centro asistencial es abierto para todo tipo de adicción, adicción al juego, adicción a las sustancias, y es abierto y universal para todo el ciudadano que lo demande. ¿Creen que en la ciudad de Río Cuarto hay mucha más gente con este problema? Las estadísticas todavía no las tenemos, pero sí estamos ahora empezando a mirar y a usar ese fenómeno. Bueno, más o menos, ¿cómo es la dinámica? ¿De qué se trata los jueves aquí? Los jueves vamos a estar iniciando hoy día el centro de alfabetización, que es para destacar la articulación entre las dos subsecretarias, y estar iniciando un trabajo de cual de otra manera quizá no estamos llegando a esta población en el trabajo territorial que hacemos, por eso es para destacar.